El gobierno del estado no tiene previsto implementar medidas adicionales en la operación del transporte público para evitar contagios de COVID-19, tras confirmarse el primer caso de la variante Delta en la entidad. El director de transporte público, Amilcar López, explicó que se mantendrá la limpieza de las unidades y las inspecciones para verificar el uso correcto del cubrebocas, sin implementar restricciones en el aforo de los camiones. El seguimiento ha sido el mismo, siempre a través de la dirección de supervisión, dando seguimiento tanto al uso de cubrebocas como de las medidas de sanitización de las unidades, las cuales se reforzarán todavía en los siguientes días. No se relajaron, pero aquí también hacemos un llamado a los usuarios que nos ayuden a aportar el cubrebocas de una manera adecuada al subir a las unidades de transporte. Este es un trabajo en conjunto entre autoridades y también la sociedad en su conjunto para poder cubrir con todas las, y en dado caso que no los porten, reciben una sanción. Para minimizar los riesgos, el funcionario aclaró que se ha optado por instalar tecnología de sanitización en las unidades del transporte público y el crecimiento paulatino del parque vehicular. Sí, lo que hemos estado haciendo es la incorporación de nuevas unidades con nuevas tecnologías, las cuales están en un proceso de prueba, pero también de incorporación. En el caso de algunas de las 333 unidades que presentamos ya cuentan con un sistema de sanitización, algunas a través de luz ultravioleta y algunas otras a través de mecanismos de desinfección, a través de algunos aspersores que tienen las unidades. Eso es un primer saque y estamos viendo cuáles otras tecnologías se pueden hacer. Estamos aumentando el parque vehicular, ahora estamos llegando casi a las 4.900 unidades y estamos al mismo tiempo que como lo hicimos en meses anteriores, cuidando las programaciones de servicio. Señal informativa, Georgina García Solís.